... ... ... ... ... ... ... ... ... No ha habido solución en cuestión de que baja el nivel del agua, ya es bastante la calle, las aguas negras más que nada se está complicando nuestra situación. Eso no es solución, la presión es que desaloje toda el agua, desaloje la presión para vivirla con suciedad y todo eso, ya es imposible ahí. Se reinician los trabajos del colector de solidaridad parte 1, esto va a aliviar el colector solidaridad que ya se queda colapsado.